En la ciudad de Miami se celebra durante toda esta semana un importante encuentro entre los países de la región. Es un evento organizado por la Organización de Estados Americanos de la Comisión de Uso y Prevención de Drogas de este organismo regional y cuenta con la presencia de cada uno de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Nuevamente, Venezuela es una de las principales preocupaciones para la región en materia de drogas, tomando en cuenta que incluso el propio Comando Sur, la máxima autoridad militar de Estados Unidos para la región latinoamericana, ha asegurado que en el caso venezolano ha aumentado en un 50% el tráfico de drogas desde ese país. El problema del tráfico es un gran problema en todo el hemisferio realmente. Y todos los países están afectados por el tráfico de drogas, igual que el consumo de drogas. ¿Ustedes han aumentado el tema en el caso de Venezuela? Bueno, no tenemos estadísticas, pero sabemos que sí, en todo el hemisferio, el nivel de tráfico de drogas sí se ha aumentado. Entonces, estamos y una de nuestras propuestas ahora es de recopilar estadísticas sobre no solamente el consumo de drogas, sino también sobre la oferta de drogas y el narcotráfico. Entonces, todos los países, y por eso tenemos esta reunión, reuniendo los países del hemisferio, para compartir información, incluso Venezuela está representada, para compartir información y para mejor enfrentar el problema de drogas en el hemisferio. Hablando de esa delincuencia organizada en el caso de Venezuela, ¿ustedes siguen avanzando en informes de inteligencia? Coméntenos el caso particular. Bueno, nosotros trabajamos de la mano de los estados miembros. Son los estados miembros los que, de alguna manera, interactúan directamente con nosotros para mejorar cualquiera que sean sus políticas en materia de seguridad. Por supuesto, en estos momentos, nosotros no mantenemos un trabajo directo con Venezuela por las circunstancias que tiene, pero sí monitoreamos las áreas fronterizas, las oportunidades que podemos tener dentro de esas áreas para apoyarlos. Uno de los graves problemas que tiene lo que ha sido la usurpación, que ha sido todo lo que es el proceso administrativo del socialismo del siglo XXI, es la ausencia total de estadísticas. Eso implica tráfico de drogas, eso implica estadísticas de inflación, de precios de consumidor, de estadísticas de salud. No se sabe cuántos venezolanos somos, no se sabe en qué condiciones estamos, no se sabe cuántos hay enfermos, de qué condiciones están. Y eso en las drogas, como ustedes ven, en este tipo de reuniones es muy importante porque en las drogas, en todo el tema de drogas, el problema es esencialmente de colaboración y de contribución. Y de lo que ocurre en Bogotá, que es donde va a ser la reunión, la próxima reunión del TIAR, que se está manejando en casos específicos, narcotráfico, terrorismo, todo el manejo del dinero que es hacia donde están girando los diversos crímenes, donde se está desinvolucrando al ser humano y se está buscando cómo se maneja el dinero. A pesar de que no existen cifras específicas, los países continúan desarrollando una interacción, un trabajo de inteligencia para así poder entonces lograr definir exactamente hasta dónde llega el tema del crimen organizado y el narcotráfico que es liderado por el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros con esto los invitamos a que continúen con nuestra programación.